Tras las huellas de la historia Este viernes a las 8 de la noche viva el relato de don José Miguel Fonseca, don Ceso como se le conoce. Un hombre que nació en Naranjo de Alajuela el 3 de marzo de 1928. Fue empresario y comerciante, un hombre de buen corazón y visionario. Tuvo varias facetas, una de ellas con transporte de estudiantes. Tuve a mi cargo el transporte de estudiantes, entonces yo tenía algún par de buses por ahí para prestar servicio urbano a Palmares. A Beberos. Ajá, entonces me dedicaba a jalar estudiantes y gente del servicio urbano, y gente de las cuales se hace especial. Y su gran visión se reflejó en la donación de una propiedad para que se levantara el Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares, una necesidad en aquel entonces. Le poné una hectárea, luego al año siguiente le vendí dos más bien baratas, considerando que era buen negocio un colegio aquí, porque en la misma medida fue creciendo la población. Y ya mucha gente decía, bueno, yo antes tenía que mandar mi chiquita al colegio, el Liceo Unesco. Ahora, ahora temprano el día ya está en la casa otra vez, de vuelta. Claro. Y eso pienso que la gente lo agradeció, especialmente las madres de familia. Sí. Fue pionero en la producción del grano de oro en nuestra zona. Yo fui uno de los primeros que comencé a producir café en la zona, porque la gente sembraba, pero sembraban unos 50 matas y otros 10 matas y otros un poquito más y otros un poquito menos, pero nadie sembraba en grande. Yo fui tal vez uno de los primeros que sembré café y que produje café. Viví en un lugar muy estratégico, por la otra calle, donde se incluye a Peñas Blancas. Ahí salía la gente de Peñas Blancas y ahí llegaba la gente de Repunta, de Cajón, de Quisarrae, de todas esas zonas de este lado. Don José Miguel llegó desde la tierra de los mangos cuando tenía solo 22 años y con la cabeza llena de sueños y con un gran anhelo en el corazón. Entre esos 22 años también tenía un anhelo, tener una finquita. De veras. Sus historias, anécdotas y más las repasaremos este viernes 29 de diciembre a las 8 de la noche en TV Sur Canal 14. En Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas.